La Reserva Indio Maíz ¿En qué situación está? Es decir, ¿se está destruyendo este recurso? ¿Qué ustedes han encontrado? En los últimos 10 años hemos visto un avance significativo del proceso de invasión de colonos hacia la Reserva Biológica Indio Maíz. Determinamos 9 rutas de invasión en los municipios de San Juan de Nicaragua, municipio del Castillo y municipio de Nueva Guinea. Estas rutas de invasión están llevando a familias, entre 10 a 20 familias diarias, a penetrar la Reserva Biológica Indio Maíz y establecer sus zonas de agricultura, a deforestar. Esto es una preocupación latente para las organizaciones, la Unión de Organizaciones Ambientalistas del Castillo y junto con el gobierno territorial hemos lanzado la campaña Reserva Biológica Indio Maíz Pulmón de Centroamérica como una iniciativa para llamar a las autoridades institucionales, nacionales, regionales y municipales a atender de mejor manera la problemática de la Reserva Biológica Indio Maíz antes de que sea demasiado tarde. ¿Se conoce qué porcentaje de la Reserva ha sido afectada por estas invasiones? Hace falta mayores estudios porque esto tiene una particularidad porque es una Reserva Biológica y tiene un reglamento para entrar a hacer estos estudios. En todo caso, Marena es el ente regulador que debería de tener inventariada cuál es la zona actual de invasión que está habiendo en la Reserva Biológica Indio Maíz. Sin embargo, hemos realizado un sobrevuelo en el que tenemos imágenes donde evidenciamos el impacto en la zona núcleo ya de la Reserva Biológica Indio Maíz. Pero como habitantes de la región, ¿hay presencia de las autoridades para defender el territorio y para defender la Reserva? Cuando mencionas autoridades, ¿autoridades de qué? El Marena, el gobierno central. Bueno, Marena sí tiene presencia porque tienen puestos de Marena en San Juan de Nicaragua y también tienen en Blufield, lo que es la jurisdicción de Blufield que cubre parte de Indio Maíz. Pero ellos hacen caso omiso. Eso tendría que ser algo como de urgencia cuando ellos recurren a ir a hacer vigilancia en la área y sacar las personas que no deberían de estar ahí. Pero en este momento lo que está pasando es, no sé, como dije anteriormente, parece que ellos tienen intereses de otra cosa y no le están poniendo mente a lo que me está pasando en la Reserva y la gente se ha estado entrando más en el año pasado y este año más masivamente a las áreas protegidas. Estamos hablando de una situación similar a lo que se vive también en Bozaguas. Pueblos mayangas de Bozaguas denunciaban, por ejemplo, que los invasores entran y se enfrentan violentamente hacia ellos. En el 2013 incluso hubo un muerto por las invasiones. ¿Es una situación similar a la que viven ustedes en la Reserva? Bueno, hasta este momento no ha sido tanto como en Bozaguas porque por lo menos nosotros, los afrodescendientes y los ramas, no nos estamos enfrentando a las personas que están entrando. Lo que hacemos nosotros es vamos, investigamos, miramos los casos, a dónde están, quiénes están y hacemos las denuncias a las instituciones pertinentes que es Marena y Serena, que nos toca a nosotros. Y también se hace a nivel de San Juan de Nicaragua, las personas que están entrando, pero es como si no les hubiera dicho nada, que no hacen nada. Dicen que sí, aceptan la denuncia, pero después de eso no muestran que tienen interés de ir a frenar la frontera agrícola y las personas que vienen entrando en la Reserva. Amaru, esta Reserva fue decretada como de interés mundial por la UNESCO. ¿El gobierno a qué se ha comprometido para su protección? Primero decirte que en el tema de los recursos de Marena en disposición de la administración de áreas protegidas, es muy limitado. Por ejemplo, para el municipio del Castillo, en el año 2014 representó el presupuesto de Marena para atender la Reserva Biológica Indio Maíz, 2.626 dólares como presupuesto. Es decir, para atender 2.600 y pico de kilómetros, que son la Reserva Biológica Indio Maíz, es una capacidad económica muy precaria en la zona de amortiguamiento. Esto también tiene que ver, y nosotros lo hemos evidenciado y lo hemos denunciado, que nosotros hicimos el primer foro de la biófera con las autoridades nacionales, con el Ejército, con la Procuraduría General de la República, con el Ministerio de los Recursos Naturales, porque queremos establecer diálogos de comunicación para ver cómo todos los actores de esos territorios, del territorio del sureste, generamos procesos de desarrollo acorde a las necesidades y las potencialidades de esos territorios y al resguardo en sí de la Reserva Biológica Indio Maíz. Pero es hasta hoy, y todavía ninguno de los acuerdos que ellos se comprometieron y firmaron sobre la base de todo el diagnóstico que se hizo interinstitucional y el patrullaje que realizamos en conjunto, todavía hoy por hoy, esos acuerdos están en papel. Es decir, nosotros estamos haciendo un llamado también a que se reactive el foro de la biófera, el segundo foro de la biófera, y en este caso que busquemos las mejores condiciones y mecanismos para disminuir el impacto que se está viendo en esta reserva. Es un poco paradójico que se estén dando este tipo de situaciones en reservas como Indio Maíz, cuando desde el discurso oficial del gobierno se habla de la madre tierra, se habla de la protección del medio ambiente. En el caso de ustedes, ¿qué pedirían al gobierno central, a la presidencia de la República para la protección de esta reserva? Bueno, nosotros ahorita estamos tratando de establecer una coordinación con el ejército que está en San Carlos y con Marena, y con la Procuraduría de allá y la policía, para ver si podemos retomar nuevamente la iniciativa de ir a ver cómo está la situación en el área, para ver si podemos montar un tipo de guardabosques comunitarios, y acompañado por la policía y por el ejército. ¿Actualmente hay guardabosques? Bueno, hay guardabosques que no están activos por la misma razón que van y ven, y no pueden hacer nada porque la gente está armada, entonces lo que hacen solo lo ven, lo vienen y lo denuncian, y hasta ahí no llegan. Entonces lo que estamos intentando hacer ahorita es viendo a ver cómo podemos retomar lo que se había dicho en el foro y ir hablando y haciendo una coordinación con Marena Central para que se pueda darle algún empuje hacia el ejército de la policía y Marena de San Carlos, para ver cómo podemos hacer para coordinar esfuerzo, ya que nosotros tenemos una organización que está dispuesta a financiar lo que es el aporte, lo que necesitan los guardabosques para que puedan continuar protegiendo las áreas y haciendo vigilancia junto con la policía y con el ejército. Amaru, ¿cuál es la situación legal? Es decir, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal frente a esta gente que invade territorios protegidos? En primer lugar, y solo para complementar, decirte que de los nueve puestos de Marena en toda la Reserva Biológica Indio Maíz, cinco de ellos están sin funcionar, es decir, más del 60% de los puestos en esas reservas están sin funcionar. Es decir, no hay nadie, las instalaciones están por caerse. Es decir, hay una desatención hacia esa zona. Nosotros hemos pedido que el Batallón Ecológico acompañe a estos pobladores, nos acompañe a las organizaciones en función de velar y monitorear con esta iniciativa, con esta campaña en función de la conservación. Decirte también que desde el discurso oficial nosotros compartimos ese discurso, es decir, de conservación, de fomento a las alternativas económicas viables en el municipio. Desde el municipio tenemos cooperativas de cacao con sistemas agroforestales, cooperativas de turismo, porque no es solo conservar por conservar, es conservar generando recursos que beneficien a la calidad de vida de las poblaciones que están colindando con la zona. Muchas gracias Rupert, muchas gracias Amaro por venirnos a exponer la situación en la que se vive en la Reserva Indio Maíz.